Pues ahora que hablas de gente que tiene inmunidad, te voy a poner otro vídeo que seguramente no te va a gustar tanto, de una persona que ya no tiene inmunidad. Cuando se normaliza el machismo y el odio a los pobres, ¿quién responde? ¿Qué es lo que significa que un grupo de escuadristas neonazis con antecedentes penales por dar palizas en discotecas como de Seocupa se permitan salir a las calles de Barcelona a gritar puta Bacolau y a tratar de meter miedo a gente cuyo único delito es ser pobre? Significa que estamos volviendo a una época en la que bandas de escuadristas de ultraderecha empiezan por los pobres pero terminarán con los sindicatos. ¿O qué pensáis? ¿Que no están planificando enviar a estos matones que toman drogas para que les crezcan los músculos a machacar a los sindicalistas cuando estén haciendo huelga? ¿Se creen que no tenemos memoria de lo que ocurrió en Europa en los años 20 o en los años 30? Cuando se normaliza a los escuadristas nazis, se está normalizando que van a destruir a todas las organizaciones de los movimientos populares. Escuadrón. Escuadristas, escuadristas. Nos han llamado camisas negras, nos han llamado de todo. Lo que pasa es que me hace mucha gracia este personajillo. Gente grande que toma drogas. Yo peso 95 kilos natural, no necesito tomar drogas. Sí que es verdad que él tiene un cuerpo escombro que hace sentir esta inferioridad y la intenta contraatacar contra nosotros. Pero le volvería a decir lo mismo. ¿Qué pruebas tiene de esto que nos dice? Yo no trabajo para... O sea, yo no ataco pobres. Yo recupero, de hecho, tú lo sabes. Nos ocupamos casas gratis a gente que no puede pagar mis servicios. Luego te voy a preguntar por eso. Al contrario, entonces, estas injurias y estas calumnias ya no se aguantan por ningún lado. Y lo sabe la gente de a pie, lo sabe la gente humilde, lo sabe los ricos, lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que me he hecho, y aunque suene un poco pedante, tan grande y mi empresa se ha hecho tan conocida. Y yo siempre presumo de lo mismo. Tú lo sabes. Nueve mil y pico desocupaciones, hemos perdido la cuenta. Ahora te voy a preguntar. Cero condenas. Ahora te voy a preguntar. Cero condenas. Doscientas y pico denuncias falsas que se han podido demostrar. Cero condenas. Hoy mismo hemos recuperado la casa. Hoy mismo hemos recuperado siete casas en el día de hoy. Hoy hemos estado trabajando en cinco provincias. En el día de hoy hemos recuperado la casa a siete clientes, pero uno de ellos era un guardia civil y otro era un monstruo de escuadra. Hemos recuperado casas a quinientos y pico policías. Me hace mucha gracia estos personajitos.